El desafío que tiene es mejorar su performance, tanto en la Provincia de Buenos Aires, para garantizar un triunfo en primera vuelta en octubre, como yo diría ir atrás de los votos de la SOTA. El tema es si Macri logra una diferencia que le permita llegar al balotage, y ahí sí los votantes de masa van a ser definitorios. Los candidatos tienen que lograr empatizar con el electorado en todo sentido, desde un punto de vista humano, profesional y como líderes. Una campaña que se acerque a la gente es la campaña que está cerca de la gente, y no que usa la gente para filmar escenas de motividad explícita. Y en el caso de Macri tiene que retener el voto de Sanz y de Carrió, cosa que en el caso de Sanz hay algo que lo va a facilitar, que es que Stolviser, que es una ex-radical, tuvo una performance bastante pobre, con un 3,5% de los votos, y entonces es difícil pensar que el voto radical ahora haga un voto así ideológico y vaya hacia Stolviser en octubre. En un contexto en donde hay exceso de publicidad, exceso de propaganda, la campaña que se vuelve interesante o que llama la atención es la que evita todos esos lugares comunes. Y además eso no lo sacaría de carrera, de alguna manera con su 14% de los votos se ha convertido en una suerte de árbitro, en algún punto es alguien que no deja crecer ni a Scioli ni a Macri, que puede ser la clave en que se esfuerce una segunda vuelta. Hay que ver a dónde se dirigen esos votantes, que de alguna manera eligieron apoyar a un masa que estaba bastante, que era bastante explícito en sus reclamos, que abandonó esa posición moderada y en ese sentido se distinguió tanto de Scioli como del Macri, que en el último tiempo había virado su discurso y parecía más cercano al del FPV. La gente quiere escuchar soluciones que le den esperanza, que la saque de la incertidumbre. Es normal que en todos los hombres nosotros tengamos incertidumbres, pero que en una vida ciudadana, en una vida social, uno busca tener la mayor certeza en el futuro, sobre todo en aquellos segmentos que por ahí no son solteros, o no están solos, que tienen familia, que tienen hijos, buscan encontrar certidumbres para el futuro. ¡Suscríbete al canal!